Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un video muy especial porque estoy colaborando con los doctores de Doctor Comadre, este canal de divulgación científica y divulgación de conocimientos médicos, muy entretenido y muy bueno. Y el día de hoy vamos a platicar justamente de mitos del cerebro. Me invitaron a ser parte de una comadre honorífica y ustedes saben que siempre las comadres de lo que hablamos pues es del cerebro y de cosas de salud. Entonces el día de hoy los invité para que podamos platicar qué sí sabemos del cerebro y qué no sabemos del cerebro o creemos que sabemos, pero no es real. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo van? Hola, pues es un honor estar ahí con una comadre doctora en las neurociencias y comparta con nosotros estos mitos que a las comadres nos encantan. Expertaza en todo esto. Y el cerebro es algo interesantísimo que casi todos usamos todos los días y hay muchas dudas. Sin duda, los invitamos a que escriban y presuman su puntaje. Van a ser un total de 12 mitos. Seis van a estar en el canal de Sinapsis y los otros seis van a estar en el canal de Doctor Comadre. Después de que los hayan visto todos, presúmanle a sus comadres cuántos ustedes ya sabían la respuesta correcta. Entonces, pues, sí, sí. Y suscríbanse en ambos canales para que sean comadres y para que sean parte de la comunidad de Sinapsis. Porque no pueden ser parte solo de una de las comunidades. Denle la campanita para que sí les avise, porque YouTube ya funciona diferente y, pues, YouTube, hay redes sociales en los dos canales y los esperamos en todos esos lugares. Pues vamos a empezar con el primer mito, si están de acuerdo. Perfecto. El primer mito, y creo que es uno de los clásicos que sigue resonando a través de los años, es, solo usamos el 10% del cerebro. De ahí hasta películas, ¿no? Una malísima con Johnny Repp en donde le desbloquean, uno de una pastilla, pues le desbloquean, ¿no? El otro 90%. Ah, sí, sí, sí. Entonces, tiene ahí hasta los poderes. Exactamente. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, evidentemente no es cierto que usamos solo el 10% del cerebro. Usamos prácticamente el 100% del cerebro. Simplemente lo usamos en diferentes momentos. Y, por supuesto, sabemos que hay áreas altamente especializadas que se encargan de diferentes funciones. Si estamos viendo algo, si estamos escuchando, si tenemos movimiento, pues son partes diferentes. Ahora, este mito, ¿de dónde pudo haber surgido? Probablemente haya sido de que el bebé, cuando está en su fase de desarrollo neuronal, tiene 10 veces más neuronas y 10 veces más sinapsis que un cerebro adulto. Y, por supuesto, una vez que nace y va desarrollando todo el sistema nervioso, pues va perdiendo todas estas sinapsis y todas estas neuronas. Más o menos le queda el 10%. Sin embargo, es muy importante aclarar que no es que al bebé le servían todas esas sinapsis y neuronas, sino que la pérdida, que es la famosa poda sináptica, se da justamente porque va perdiendo lo que no le funciona. Las que son redundantes, o las que realmente no se necesitan y solo gastarían energía, entonces no tiene sentido tener, entonces esas se van. Y, en resumidas cuentas, no usamos todo el tiempo, pero no es que es solo un gachito, que hay que desbloquear. No es tanto que tanto usa el cerebro, sino que tan eficientes sean sus conexiones sinapsis. De acuerdo, completamente. Hablando de todas estas partes y proporciones del cerebro, el cerebro probablemente ya escucharon que está dividido en dos mitades, una derecha y una izquierda. Y a lo mejor han escuchado... El siguiente mito. Exacto. El siguiente mito es, ¿el hemisferio derecho es el creativo y el izquierdo el analítico? Ah, ese también es un mito clásico, clásico. Algún tiempo se pensó que el cerebro izquierdo era más para cosas analíticas y de raciocinio, y el derecho era más para cosas más bien creativas. Y esto es justo... Si tú eras artista, tenías más desarrollado el cerebro derecho y tú eras un matemático, tenías algo más así. Y eso tiene una explicación. Hay ciertas funciones en el cerebro que sí están lateralizadas. Por ejemplo, las cuentas, el hecho de las matemáticas y el lenguaje son más preponderantes en el cerebro o en el hemisferio izquierdo, mientras que el reconocimiento facial y el reconocimiento de formas es un poquito más en el lado derecho. Sin embargo, como ya sabrán las comadres, que de nuevo somos expertos todas las comadres en neurociencias, los dos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que es básicamente una vía, así como el metrobús, que conecta un lado y otro lado. Y entonces, todo lo que pasa de un lado se le avisa al otro lado, haciendo que todas las funciones del lado izquierdo tengan que ser complementadas con funciones que tenemos en el lado derecho. Un puente, justamente. De manera que, aunque tenemos dos hemisferios y hay algunas funciones que están lateralizadas, ambos hemisferios funcionan prácticamente para lo mismo y son complementarios. No puedes tener uno si no tienes el otro. Oye, Marco, cuéntanos, ¿qué pasa con la gente que le cortan ese cuerpo calloso, que se queda sin puente? Uy, sí, súper interesante ese punto. Hay algunos pacientes, especialmente cuando tienen epilepsia, parte de lo que se puede hacer es que se corta el cuerpo calloso justo para que las señales eléctricas negativas que causan la epilepsia, pues no se propaguen a la otra mitad. En estas personas que les cortan el cuerpo calloso, justamente el resultado es que se separan ambos hemisferios cerebrales y da ahí algo muy curioso en el cual la mitad del cuerpo derecha puede tener ciertas funciones o tratar de hacer ciertas conductas que no tienen que ver con lo que quiera ser la parte del cuerpo izquierda y compiten entonces ambos lados cerebrales. En otros casos, por ejemplo, en los niños, cuando no cortan el cuerpo calloso, sino que quitan todo un hemisferio cerebral, de nuevo para que ya no tenga una epilepsia tan severa, esos niños no se pelean sus dos hemisferios porque ya no tienen uno, pero el hemisferio que les queda puede empezar a reponer todas las funciones que tenía el hemisferio derecho. Que bueno, no me adelanto porque creo que es también parte de un mito que vamos a ver más adelante, pero sí, esa es la realidad de los dos hemisferios. Siempre trabajan en conjunto y si cortamos el cuerpo calloso, ya no tienen tan buena fusión y pueden empezar incluso como a pelearse. Ok, bien. Entonces, el siguiente mito es los tres primeros años de vida te marcará. Es decir, lo que no se desarrolló en los primeros años de vida, o seis, o no, hay diferentes teorías, pero... De alguna manera, influyen más que los segundos tres años o que el resto, o que... Claro. Y, pues, o sea, esto tiene su parte de verdad, tiene su parte, o sea, es totalmente cierto que en las etapas del desarrollo infantil puedes empezar, o sea, si no se atiende un retraso en el desarrollo psicomotor, es más difícil sustanarlo después, ¿no? Y, de hecho, no es el único mito que tiene que ver con la edad, pero, por ejemplo, relacionado también acá, o sea, con esta misma idea, es esto de que las personas... Aparentemente es más sencillo aprender un lenguaje cuando eres niño que cuando eres un poquito más adulto. Tiene algo de cierto. Sin embargo, esto no quiere decir que ya te puede valer gorro el resto de los años, ¿no? Sí, de acuerdo, completamente. Tiene que agregar algo más al respecto, pero creo que, o sea, aún y cuando... Esto también es cierto, por ejemplo, para el desarrollo embrionario. Antes de que un niño nazca, sí hay circunstancias que pudieran hacer que el cerebro o el sistema nervioso no se desarrolle de manera correcta y que eso tenga secuelas permanentes. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es el hipotiroidismo, ¿no? Si hay falta de hormona tiroidea cuando el cerebro se está desarrollando, puede haber... Retraso mental. Retraso mental que ya no sea reversible. Correcto, correcto. Sí, bueno, pues así justamente como comenta mi comadre Adrián, ¿qué es lo que sucede? Tenemos las ventanas de oportunidad o las ventanas críticas, que ese es el momento en el que algo tiene que pasar y si no pasa, ya no sucedió. Pero de la misma manera, después de las ventanas críticas, sigue existiendo un proceso muy importante de neurodesarrollo. Las ventanas críticas son, por ejemplo, lo que mencionábamos del hipotiroidismo. Si tú tienes una deficiencia de hormonas tiroideas, justo cuando el cerebro se está desarrollando, ya no hay manera en la que después se vaya a desarrollar el cerebro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la vía visual. Antes se hacía cirugía en los bebecitos que acaban de nacer o los bebés que nacen con catarata y no ven. Si no se atiende y permitimos que el bebé vea, esa vía visual no se desarrolla y más adelante ya no podemos hacer nada para revertirlo. Pero, como perfectamente se mencionó, además de estas ventanas críticas, tenemos muchos otros periodos en los cuales sigue existiendo un neurodesarrollo que también van a ser extremadamente importantes para el desarrollo cerebral. Y como dato curioso, hablando específicamente de los niños, la única intervención que ha demostrado que hace que un niño tenga mayor coeficiente intelectual, así que es 100% conocido que lo causa, es el hierro. Si tú tienes un bebé que tiene una adecuada cantidad de hierro, va a tener un coeficiente intelectual más alto que si tienes un niño con deficiencia de hierro. Pero no en las azucaritas. Pero ese es un buen punto, sí, sí. El hierro de las azucaritas... Mucho hierro, de todos modos. Entonces, no se dejen engañar por etiquetas engañosas. El hierro de los juguetes en las azucaritas, ese no le ayuda a los bebés. Esa es la razón. El siguiente mito, y tomando un poco la vía visual y la manera en la que percibimos el mundo a nuestro alrededor, es si percibimos el mundo como es. Dicho de otro modo, si cuando yo veo el color amarillo en mi cerebro, o es el mismo amarillo que mi comadre está viendo... Esa es una pregunta más filosófica que biológica, yo creo. Híjole. Pero tiene su punto a favor. O sea, por ejemplo, las personas que viven con daltonismo, pues no ven el color como lo vemos nosotros. Pero solo lo sabemos. No, pero a ver, si tienen una estimulación visual, y si están viendo un color, solo es distinto al que nosotros percibimos. Sí, y ahí tenemos incluso un punto también interesante. Nosotros creemos que lo que vemos es la realidad. Sin embargo, sabemos que todo nuestro aparato visual, por supuesto pasa en todos los sentidos, pero nuestro aparato visual recibe señales del medio ambiente, las transforma en señales eléctricas, y las interpreta en el cerebro. Pero eso tiene varios problemas. Punto número uno. Puede haber señales que nosotros no estamos logrando percibir. Y ahí tenemos toda la gama, desde, por ejemplo, rayos ultravioleta, que no somos capaces, el infrarrojo, que no somos capaces de percibir, y que son reales. Entonces, ahí es toda una parte de la realidad que no estamos percibiendo. Y la otra es cuando nosotros hacemos la interpretación, pues el cerebro trata de hacer el mejor trabajo posible. Sin embargo, por cuestiones energéticas, y de que es más fácil, de pronto sí tiene algunos atajos que tiene que tomar para interpretar esta realidad. Y ahí el clásico es el punto ciego. Seguramente les ha pasado que de pronto van manejando y volteamos a ver el espejo lateral, no vemos nada, nos metemos al carril y aparece un coche. Y decimos, ¿de dónde apareció ese coche? Justo lo que sucede es que en el punto ciego el cerebro no tiene receptores visuales, pero pues estaría muy extraño que nosotros viéramos un punto negro en nuestro campo visual todo el tiempo, pues no está padre. Entonces, el cerebro dijo, ¿qué puedo hacer? Pues voy a inventar qué es lo que hay ahí. Y agarra todo lo que hay alrededor y llena ese campo visual. Esa información no es real, no existe, nosotros la estamos inventando completamente. Sin embargo, en nuestro cerebro es real, y entonces estamos haciendo una interpretación de la realidad. El último ejemplo, perdón, perdón, sí, sí, comadre. Hay cosas analogías, o sea, hay cosas análogas en otros sentidos también. Por ejemplo, las personas que tienen oído absoluto sí tienen una discriminación por el sonido diferente a las de las otras personas. O un fenómeno muy famoso en YouTube, el ASMR. Hay gente que reporta sensaciones táctiles sin que la toquen, o vibratorias. Entonces, definitivamente a nuestro sentido se les puede engañar. Exacto. Y podemos decir que no percibimos el mundo exactamente como es. No sabemos cómo es, porque el mundo depende, bueno, insisto que eso ya es más filosófico, pero depende de quién lo percibe. Sí, y ahí también podemos decir si lo percibimos es real o no es real. Y es lo famoso de si un árbol cae en la mitad del bosque y nadie lo escucha, ¿realmente produjo sonido? Ese, digamos que es un mito que sabemos que no vemos el mundo como es, ¿qué es lo real? Eso lo dejamos para otro momento. Es correcto, es correcto, sí, sí. Bien, ahora tenemos otro mito que también es muy común. Los hombres y las mujeres tenemos distintos tipos de cerebro. Híjole, un temazazo ese, un temazo. Para varios videos, pero... Estoy diciendo que, en principio, ¿no? Hay ciertas características distintas, ¿no? Pero en principio en capacidad y en todo lo demás es completamente igual. Yo creo que lo que podemos decir es que son mucho más similares que distintos. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sin duda, aun y cuando es posible identificar algunas cosas que son diferentes, vamos, son muchísimo más iguales que distintos. Completamente de acuerdo. Yo ahí agregaría, hay algunas diferencias, justo como mencionaban, pero no estamos completamente seguros si las diferencias son culturales o son orgánicas. Porque la realidad también es que nuestro cerebro se ve moldeado y afectado por la cultura en la que estamos y las actividades que hacemos día con día. Entonces, cuando llegamos a encontrar algunas diferencias en cerebros de mujeres o de hombres y nos vamos a otra cultura que es diferente, de pronto esas ya no aparecen. Entonces, ¿fue que realmente había una diferencia orgánica o era que la función que se le impuso a ese cerebro lo hizo diferente? Dicho eso, sabemos que los estrógenos y la testosterona sí trabajan en el cerebro y puede causar ahí ciertas reacciones. Con lo que volvemos al mismo tema, no estamos seguros. Hay algunas pequeñas diferencias, pero definitivamente nuestros cerebros son mucho más parecidos que diferentes. Muy cierto. Bien, ahora hay otro mito aquí muy interesante que ahora que está de moda la inteligencia artificial y demás. Las redes neuronales, de hecho sí les llaman, ¿no? Pero entonces la pregunta, ¿el cerebro funciona como una computadora? Y yo creo que más bien, o sea, la respuesta corta es no. Las computadoras cada vez se intentan... ¿Quisieran parecerse al cerebro? Cada vez más las computadoras intentan funcionar más como funciona el cerebro. Es al revés. Pero no, o sea, hay todo un campo de investigación en neurociencias y filosofía también de teoría de la mente porque apenas estamos empezando a entender cómo funciona o cómo es que se integran todos estos procesos en el cerebro y ni siquiera la mejor de las computadoras está todavía cerca. Estamos a ver algo así, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Pero si quieres agregar algo, Marco? No, de acuerdo completamente y simplemente la capacidad que tiene el cerebro humano de cambiar y adaptarse es algo que hasta el momento ninguna computadora ha logrado. a pesar de que algunas inteligencias artificiales pueden hasta cierto punto autoprogramar o reprogramar su programación valga la redundancia, no tienen esa capacidad que tienen nuestros cerebros. Entonces, si no, de acuerdo. Estos son todos los videos hasta ahorita. Estos son los seis mitos en este video. Si quieren ver los siguientes seis mitos, vayan al video que va a estar en el canal de Doctor Comadre y los esperamos por allá. Sí, entonces justamente como ya dijo mi comadre Adrián, pongan en los comentarios cuántos mitos le atinaron y cuántos mitos no le atinaron o cuál fue el que más les sorprendió que a lo mejor no sabían. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan ir al video de Doctor Comadre y ahí vamos a acabar de revisar estos mitos. Tenemos algunos muy, muy interesantes que todavía no hemos tocado. Entonces, los esperamos por allá. Y muchísimas gracias por ver este video. Como siempre, ayunos a cambiar el mundo. Compartan información. ¡Gracias!